hola a todos saludandolos señores pues aquí tengo todavía tres acordeones vamos a sacar este este no lo he querido siempre lo he querido tener conmigo pero hay un acordeón de aquí el amarillo ya se fue el amarillo ya no lo tengo el este es el que ya no quiero tener conmigo este es el que se tiene que ir y es una hermosura es una chulada pero para mí para mí para mí ya no lo ocupo se va a estar echando a perder ahí entonces si alguien le interesa por allí aquí está está hermosísimo este este me costó cinco mil trescientos creo cinco mil trescientos y suena bien bonito miren ahí no va para que escuchen cómo suena una chulada tiene esta voz se quiere quebrar es la única que tiene que tiene lastimada este acordeón si a alguien le interesa ahí mira está hermoso y pues este es el mero este es el mero mero que este si no por nada del mundo lo doy este 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 es mi 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 baby este es el mero ahí tenemos tres este todavía si alguien lo quisiera yo pienso que todavía se puede ir porque casi no lo uso mucho yo uso más de mí este tenía unas voces quebradas y ya me lo arreglaron pero volvemos, volvemos este yo no lo ocupo, allí está de embalde es una hermosura miren miren, es bonito el color hoy tiene quebrada esta también entonces tiene quebrada esta o es la misma sigue quebrada esta es la misma es la única hoy es la misma ok para si les interesa este acorde ahí está les mandamos un abrazo a todos a todos los que están siempre apoyándonos ahí gracias por sus comentarios ¿cuál te gusta más de los tres? a ver ahí se la cámara de uno de los tres ¿cuál te gusta más de los tres? ¿lo de color? de a mí me encanta este este me gusta por por otros dos colores por el color oro y por las manchitas que se parece como un tigre ¿este? no lo ocupo vale pues ahí está se va a echar a perder se va las voces se le van a joder este no sé no lo ocupo yo y este pues ya se me está manchando de rojito aquí con las con la con la alfombra esta se le está manchando aquí le voy a dar una pulidita pero a mí no es que me guste tanto el color y que diga no está chidísimo a mí me gustan más estos colores lejos pero me gusta más la música yo prefiero que se oiga bien bonito esto por dentro y este tiene las voces se llaman voces Vinci Vinci son las mejores las mejores las mejores voces estos no sé por qué no traen Vinci estos no sé por qué no traen Vinci traen Gabanelli estas pero a mí a mí en lo particular a mí en lo a mí es que estas son las estas son las las que me encantan el blanco yo no sé ustedes no sé no sé pero bueno si a alguien le interesa este acordeón azul mande un mensajito ahí deja un comentario de volada y yo pienso que este ya no lo voy a tener porque se está echando a perder ahí no lo ocupo el amarillito ya se lo llevaron el amarillito se lo llevó alguien de allá de de ¿dónde viven los parentes de Elisa? ¿eh? ¿en San Diego? ¿cómo viven? ¿no? ¿tobajo de Tijuana? ¿en San Diego? en San Diego por allá y el acordeón estaba nuevecito pues este está nuevo yo no lo uso está nuevo 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 ahí se echan a perder de estar allí solos las voces se les puede lastimar con el frío cualquier cosita pero ahorita mis favoritos son estos dos porque es mi y fa si alguna canción me queda alta pues la bajo acá si una canción me queda bajita la subo acá estos son medios tonos y acá son tonos completos pero para eso es el bemol para subirlos todos les mandamos un abrazo cuídense mucho gracias a todos los que miren nuestros videos como siempre saludándolos cuídense mucho nos vemos pronto por allá por Texas ya tenemos las fechas en abril y también nos vemos para Nueva York también en abril el 12, 13 y 14 por allá por Nueva York por aquellos lados y también nos vemos pronto en Chicago primeramente les mandamos un fuerte abrazo todos cuídense mucho vamos a andar por todos lados tocando chao chao chao